Bésame Los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame que tus ojos no mienten Que yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mi sueño Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mi sueño Llegaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche que espero hace tiempo Esta noche se vuelve de tarde en mi sueño Llenaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Aquí! ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 Seguro mujer, de hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar ¡Suscríbete! El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escuta para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a estar Y te quería cada día más Música Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo, un poquito Un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí, que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Ese hombre contigo Y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos castamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Es cual tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos castamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Imposible amor Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas cobrando mal Y de eso Oye, tú sabes, China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamita Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así De esta manera Y esto es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué? Sigo disfrutando a mí Pero qué risa, mirá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así De esta manera Por ser tu amor Por ser tu amor Que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye, qué vana Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Si has de tratarme así De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Que yo te quiera Que hacer tratarme así De esta manera ¡Ay! Si te dicen que yo me estoy Estoy cobrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan Que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Suecia Toda la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad Su dura Señores No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Algunas señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me dan, que a veces me dan Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que ando tocada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Y se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, pero tú nunca te quedas Con tus calmados Juntos calmados ya tu sed siempre te vas De asustiando todo cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Ay, nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Y te azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así Y es así mamita Y yo qué Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Cuando has calmado toda tu sed Quieres romper cadena Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Que se mueran tempris De apoditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad que es así Que se mueran tempris Y hay de celos Que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie Es verdad que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran tempris Que se mueran tempris Y hay de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie Es verdad que es así Que se mueran tempris Y hay de celos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita a los cuatro vientos Que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito No lo matara la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegrara Cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando, mira con la vida mía ¿Por qué no me dejan quieto? Siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas, que se entere que no hablo mentiras Tu eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos ¿Por qué no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos? Yo que soñaba con cerrar tu vida, el terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida, de aquí para allá sin agarrar tu mudo Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida, el terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue Ay, negro, ahora sigue dando vueltas Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Andas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumba Oye, mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste en todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¿Cómo no lo harás? Que barbaridad Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y aquí tú no tienes nada Y aquí tú no tienes nada Bésame Bésame que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame que tus ojos no mienten Que yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que patita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Te llevaré en un viaje de amor Te llevaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Te levantaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre Que palpita mi sangre Y tú me sientes el cuerpo Música Eh Música Música Seguro mujer que hoy eres feliz Música Que nada de ayer Hoy te hace llorar Música Música Siempre fuiste bien Música Música Tú con él Música No me sorprende Sospechaba terminar así Música 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 No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Música Música Después fue tarde No podía ya volver atrás Música Y te quería cada día más y más Música 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 Seguro mujer que hoy eres feliz Música Que puedes hacer lo que quieras Música Música Tú con él Música Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Música Música Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Música Música Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Música 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 Discúlpame Música Música Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Música Música Estaba loco, casi loco, por aquel amor Música 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 Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después. Música 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 tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos, y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote, así mismo como estas tu deseándome, en la farsa de otros labios, saboreándome, saboreándonos, tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto, con el deseo, convertirte en fantasía mientras mis manos, cual tus manos, me acarician, y sin ti pero en ti, me vuelvo loco y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos, y me la paso deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote, así mismo como estas tu deseándome, en la farsa de otros labios, saboreándome, saboreándonos, tan lejos y tan cerca deseándote, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, cada día, cada noche y me quema la memoria de tu abrazo, y la pasión de tu cuerpo deseándote, cada día, cada noche, nos buscamos tú y yo cariño, por no estar solo deseándote, deseándote, cada día, cada noche, para hundirme en el abismo de tu cuerpo deseándote, cada día, cada noche, saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche deseándote, cada día, cada noche, cuando nuestros cuerpos se encuentran, disfrutamos tú y yo imposible amor Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño, se interpuso mi camino, y alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor, porque tu amor, está lleno de intangibles, y en tu guerra es imposible, que yo pueda ganar A no ser, por culpa de tu destino, te arregle, si te des cuenta, que estaba sobrando mal Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño, otro cariño, se interpuso mi camino, y alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor, porque tu amor, está lleno de intangibles, y en tu guerra es imposible, que yo pueda ganar A no ser, que por culpa de tu destino, te arregle, si te des cuenta, que estaba sobrando mal Es imposible amor, que yo te quiera, mamita que yo te quiera, si has de tratarme así, de esta manera Hoy, hoy, he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así, de esta manera A no ser, que por el destino, te arregle, si te des cuenta, que estabas sobrando mal Y de eso, oye, tú sabes, China Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mamita Si has de tratarme así, de esta manera Otro cariño, otro cariño, se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó, oye, mamá Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esta manera Y eso es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué? Sigo disfrutando a mí Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esta manera Me lo hiciste en la primera, me lo hiciste en la segunda Pero la tercera, oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Si has de tratarme así, de esta manera ¡Ay! Si me dicen que yo me estoy curando, es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando, es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía, sangana Es una cura tan mía, y mi privada alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía, y mi privada alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofetá Y ahora que estoy solito Me hace falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco, no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Bésame Que en tus ojos existen inocencias de niña Mírame Tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve Esta noche se vuelve De tarde en mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Y las ganas que tengo Y las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro unas ganas De amarte Sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve Ve de tarde en mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Y las ganas que tengo Te entregas a mí Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me sientes el cuerpo ¡Aquí! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.